La ciudad de México, el Universal, minutos después de que concluyera el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente electo, para anunciar que se cancelará el proyecto del aeropuerto en Texcoco, con base en la consulta ciudadana, el dólar al menú de OSA vendía 20.15 pesos en las ventanillas de los bancos. El principal indicador de la bolsa mexicana de valores retrocedía poco más de 2.0%, siguiendo la tendencia de los mercados bursátiles estadounidenses, con excepción del Dow Jones que reportaba un avance de 0.23%. ¿Te puede interesar? AMLO anuncia la suspensión del Naim en Texcoco en los mercados internacionales. La cotización del dólar frente al peso se ubicaba arriba de los 19.80 pesos, 50 centavos más que el cierre del viernes pasado, para ubicarse en el nivel más alto desde junio pasado, por lo que el tipo de cambio seguirá presionado en la jornada. El anuncio debilita al mercado el resultado de la consulta para conocer el futuro del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Naim, debilitó al peso, pues para el mercado es evidencia de la manera en la que el próximo gobierno tomará decisiones, advirtió Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base. Hacia adelante, la confirmación de la cancelación del Naim podría elevar la percepción de riesgo soberano, reduciendo la demanda por instrumentos de deuda del gobierno federal, y generando presiones al alza para el tipo de cambio, añadió. Asimismo, continuó la especialista, se podría ver afectada la inversión fija en México, disminuyendo las expectativas de crecimiento en el corto plazo, y el crecimiento económico potencial en el largo plazo. ¡Suscríbete al canal!